Nace la obra de la sensibilidad de reconocer en cada cosa la extrema fragilidad de la existencia y su inherente fugacidad. En esta obra todo coexiste, pero no como una fusión de contrarios, sino como un acercamiento a realizar que la poesía y la vida queden entreveradas hasta el punto de apenas distinguirse. Mundos olíricos, paisajes de la humanidad con interés más en el ser. Una de las formas con las que observo el arte es más bien un arte creado para sanar, que mueva estados internos, que conmueva sentimientos, que motive a indagar en su interior. Un arte lo más objetivo posible y que promueva la sanación desde una visión olírica, que ensalce la belleza de cada uno y su mirada al mundo. En esta obra hay canalizaciones, estados meditativos en los cuales, por su pintura plasmada, el sentir, la emoción y algo de verdad vibran, equilibrando los espacios donde están expuestas. En estos mundos oníricos, en donde los opuestos se unen y reflejan el amor por lo precedero, aquí donde las flores son bellas porque no tienen mañana. Me llamo Sido, soy un arte de Mallorca, soy artista plástico. Desde la infancia me interesó la pintura y la canción en sí misma. Lo estuve exponiendo desde el 2002. Mis obras que se están exponiendo estos días en esta sociedad son la evolución de mi trabajo desde ese año, los cuales he estado utilizando otro tipo de materiales, desde cuarzo, dolomita y esto implica lo que inventos. Mis obras intento reflejar esos momentos cuando el pensamiento cesa y puede venir esa calma con la cual podemos ver las variedades al mismo tiempo. La vida, la muerte, alto o bajo, esa fragilidad que también lo otorgan estas obras con su dureza también y su fugacidad en el tiempo. La vida, 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 la vida Gracias por ver el video.